va de usted o de yo. Y la diferencia entre usted y yo es muy grande. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Mire, le voy a poner un caso, porque usted está diciendo que está en política pero no gana dinero o no está para ganar dinero. Le voy a decir cuánto cobro yo como líder de la oposición. Yo cobro 88.000 euros brutos al año. ¿Sabe cuánto usted cobraba, declarado en la agencia tributaria, cuando era líder de la oposición, es decir, con el mismo puesto de responsabilidad política que yo tengo, entre sueldos y sobresueldos? 239.084,89. Yo he declarado siempre el 100% de mis ingresos. Por supuesto, aquí está.